El otro día que vi pasar, cuando iba corriendo por el bulevar Entonces me paré, y a subir a mi coche te invité Volcaste tu cara, quitaste tu gafas, tus ojos ya puedes mirar Y después de ahora lo logré subir, y mi radio en el momento yo lo prendí Porque la siento bonita, con mejores melodías Todo vino sin control, miré el retorno, la avenida era toda mía Y corre, 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 voy a llevar, corre, 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 mi mirada atrás Corre, 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 me voy a tapar, corre, 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 ya no puedo almar Por eso con tus ojos miré, y de ti me enamoré Por eso yo te pregunté, y no me olvidaste, y me dijiste que el otro día se vi pasar Cuando iba corriendo por el bulevar Entonces me paré, y a subir a mi coche te invité Volcaste tu cara, quitaste tu gafas, tus ojos ya puedes mirar Y después de una hora yo me emocioné Y del nervio en el momento justo hasta mude Busqué el carmin más rojo, el polvo matizoso Todo vino sin control, querés un abitón Y mi nombre me preguntó Y corre, 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 por el bulevar Corre, 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 por mi mirada atrás Corre, 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 te voy a tapar Corre, 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 ya no puedo almar Por eso con tus ojos miré, y de ti me enamoré Por eso yo te pregunté, y no me olvidaste, y me dijiste que el otro día se vi pasar Corre, 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 por mi mirada atrás Y va corriendo por el bulevar Corre, 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 te voy a tapar Corre, 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 ya no puedo almar Corre, 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 por mi mirada atrás Corre, 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 por mi mirada atrás Corre, 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 te voy a tapar Gracias por ver el video.